Saludos a todos. Hoy, nos adentraremos en el mundo de un medicamento conocido como etopósido, comúnmente reconocido por su nombre de marca, BPC, o su nombre genérico, etopósido. Como siempre, nuestra discusión está destinada únicamente con fines educativos. Para cualquier consulta relacionada con la salud, es fundamental buscar orientación de un profesional médico calificado. Descripción. El etopósido, comercializado bajo el nombre de marca BPC y también disponible como genérico etopósido, es un medicamento de quimioterapia administrado por vía oral o intravenosa. Pertenece a la clase de fármacos conocidos como inhibidores de la topoisomerasa, utilizado principalmente en el tratamiento de varios tipos de cáncer. Aprobado por la FDA, el etopósido funciona interfiriendo en el proceso de replicación del ADN en las células cancerosas, inhibiendo en última instancia su crecimiento y propagación. Este medicamento se receta comúnmente en el manejo del cáncer de pulmón de células pequeñas, cáncer testicular y ciertos tipos de leucemia, entre otros tipos de malignidades. Puede utilizarse solo o en combinación con otros agentes de quimioterapia según lo determine un oncólogo. Advertencias El etopósido lleva advertencias y precauciones específicas. Es fundamental evitar su uso si tiene alergia conocida al etopósido o a cualquiera de sus componentes. Los pacientes con función de la médula ósea gravemente comprometida deben tener precaución con este medicamento, ya que puede suprimir aún más la actividad de la médula ósea. Las personas con enfermedad hepática o renal deben consultar a su médico antes de comenzar la terapia con etopósido. Además, se recomienda precaución en personas embarazadas o en periodo de lactancia debido a los posibles riesgos para el feto o el lactante. El etopósido solo debe administrarse bajo la supervisión de un oncólogo calificado con experiencia en la administración de quimioterapia. Antes de tomar este medicamento Antes de iniciar el tratamiento con etopósido, es importante discutir su historial médico y cualquier medicamento actual, incluidos los suplementos de venta libre, con su proveedor de atención médica. Se debe prestar especial atención si tiene antecedentes de enfermedad hepática o renal, trastornos de la médula ósea o si está embarazada o planea quedar embarazada. Es posible que sea necesario realizar un monitoreo regular de los recuentos de células sanguíneas y la función hepática durante la terapia con etopósido. Es fundamental adherirse estrictamente a las instrucciones de su médico con respecto a la dosis y los horarios de administración. Efectos secundarios Al igual que muchos medicamentos de quimioterapia, el etopósido puede causar efectos secundarios. Las reacciones adversas comunes incluyen náuseas, vómitos, pérdida de apetito, pérdida de cabello y fatiga. También puede aumentar el riesgo de infección debido a la disminución de los recuentos de glóbulos blancos. Algunas personas pueden experimentar llagas en la boca, diarrea o cambios en la pigmentación de la piel. En casos raros, el etopósido puede provocar reacciones alérgicas o supresión grave de la médula ósea, que puede ser potencialmente mortal. Si experimenta efectos secundarios inesperados o preocupantes, notifique de inmediato a su proveedor de atención médica para una evaluación y manejo adicionales. Interacciones El etopósido puede interactuar con otros medicamentos o suplementos Herbels. Informe a su médico sobre todos los medicamentos con receta y de venta libre, vitaminas y productos Herbels que esté tomando actualmente para evitar posibles interacciones. Ciertos medicamentos, como los inhibidores o inductores potentes de CYP3A4, pueden alterar la eficacia o aumentar el riesgo de efectos secundarios del etopósido. Dosificación La dosis de etopósido varía según factores como el tipo y la gravedad del cáncer tratado, así como las características individuales del paciente. Es fundamental seguir las instrucciones precisas de dosificación y el cronograma de tratamiento de su oncólogo. Las dosis se calculan típicamente según la superficie corporal o el peso. Nunca ajuste su dosis sin consultar a su proveedor de atención médica. Evitar Durante la terapia con etopósido, es recomendable mantenerse bien hidratado para ayudar a eliminar el medicamento de su sistema y minimizar el riesgo de deshidratación. Además, tenga cuidado al participar en actividades que requieran alerta mental, ya que el etopósido puede causar mareos o somnolencia. Evite el consumo de alcohol mientras toma este medicamento, ya que puede exacerbar ciertos efectos secundarios e interferir con la eficacia del tratamiento. Preguntas frecuentes Muchas personas se preguntan sobre los efectos a largo plazo del etopósido. Dado su papel en la quimioterapia, el etopósido está asociado con efectos secundarios tanto a corto como a largo plazo. Es fundamental discutir cualquier inquietud sobre los resultados del tratamiento o los efectos secundarios con su proveedor de atención médica. Conclusión Y eso concluye nuestro resumen sobre el etopósido. Recuerde, esta información está destinada únicamente con fines educativos y no debe reemplazar el asesoramiento médico personalizado. Si tiene alguna pregunta o duda sobre el etopósido o su régimen de tratamiento contra el cáncer, no dude en consultar a su oncólogo o proveedor de atención médica. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.